Hola amigos de TZKT, ¿cómo están? Como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, de seguro la gran mayoría de ustedes han escuchado sobre esta situación que se ha dado con el canal El Big TV y también Marciano Tech. Y por si no conocen la situación, les voy a dejar el link aquí debajo directo al documental de Marciano Tech en donde explica completamente la situación que se ha dado. Aquí les voy a resumir un poquito y sucede que el canal del Big TV ha resultado ser un completo fraude, ya que este canal durante varios años se ha encargado de tomar videos completos de canales mayormente asiáticos, ya sea gente de la India o también de canales estadounidenses. Y en esta ocasión quiero compartirles brevemente mi opinión y sinceramente si que me siento muy defraudado por parte de este canal, ya que yo personalmente era un seguidor y veía muchos videos de este canal. Pero llegó un momento en donde me di cuenta de que el canal tomó un video completo de un versus de otro canal que creo que es de la India también. Como pueden ver en pantalla, aquí está el video que yo llegué a ver en donde se muestran las características de los dispositivos y el Big, en vez de darle créditos al canal, borra todas las marcas de agua del respectivo canal. Y en vez de colocar los links directos en la descripción del dueño del canal, este solamente coloca sus redes sociales. Y lo que más duele también es que él pone su voz. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Big, bienvenidos acá a su lugar tecnológico. Y como llegué a decir en mi cuenta de Instagram recientemente, el Big TV viene siendo como un canal de doblajes de canales extranjeros. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Porque eso es lo que él hace, él toma videos de otros canales que la gente de este lado del planeta casi no los conoce. Borra todas las marcas de agua, ni siquiera coloca el source o la fuente del canal. Le hace zoom a la imagen para que no le den copyright y que la gente no se dé cuenta de quién es el video. Como pueden ver ahí, Marciano Tech muestra más o menos el proceso que este hace para que no identifiquen de quién es el video. Y wow señores, realmente esto sí que me ha decepcionado bastante. Porque en mi caso, yo tengo un equilibrio entre probar los productos físicamente cuando puedo y cuando hago acuerdos con las marcas. Y cuando sale un producto en específico, hago videos frente a cámara, muestro algunas imágenes. Y también en otros casos, como han visto en estas semanas, hago videos en Voice & Off y coloco unas pequeñas porciones de otros canales. Y también coloco la fuente ahí mismo para que la gente pueda apreciar de quién es el video. También otra cosa que me ha decepcionado bastante del Big TV es que él es una persona que le gusta ofender mucho a la gente. Como han dicho varias personas en las reacciones de este documental. Ya que cuando Marciano Tech promociona canales como por ejemplo el mío, el de mi colega, el chico Tech, Justo TV, Actualizade, Tech Santos, entre otros. Este en vez de aceptar que se equivocó y apoya los canales que se mencionaron en el video, él viene y nos ofende. Diciendo que nosotros somos canales pagos, que las compañías nos pagan para que hablemos bien de los productos. Siendo eso completamente erróneo. Y ya que tú Big, que criticas esos canales que supuestamente son pagos, que las compañías le mandan productos. La realidad viene siendo que tú te alimentas de esos canales que tú criticas. Porque los canales a los cuales le robas los videos, en donde se muestran los productos que tú realmente no tienes. Gracias a esos canales es que tú vienes teniendo los 300 mil suscriptores que tienes actualmente. Y bueno gente, ya no quiero abundar mucho sobre este tema. Les invito a que vean el documental de Marciano Tech para que conozcan la verdad detrás del canal del Big TV. Y realmente no había necesidad de ofender a los otros creadores de contenido. Porque hubiese sido mejor que aceptaras el error que has cometido. Y humildemente, no sé, o sea, pedir una disculpa y todo continuar normal. A veces hay que simplemente pensar bien antes de emitir cualquier juicio o dar una opinión sobre algo. Pero quise compartirles mi opinión sobre esto. Ya que la moraleja de todo es que debemos de respetar el trabajo que hacen otras personas. Ya sea, si vas a tomar una porción de un trabajo de otra persona, coloca los derechos de autor. O sea, coloca la fuente donde lo sacaste, coloca el link directo. O también pídele permiso a esa persona a la cual le vas a tomar esa porción de video. Y no seamos deshonestos. O sea, tomar un video completo de otra persona y decir que es tuyo. O sea, bueno. Así que nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!